pues está dando en otro tipo de términos, ¿no? En una continuidad que efectivamente es lo que el país necesitaba desde hace mucho tiempo y le pido al equipo que nos grabe. Efectivamente, Claudia Sheinbaum suma ayer a su equipo de trabajo a Adán Augusto López Hernández y una sorpresa, ¿no? Ricardo Monreal, al primero, lo nombra coordinador político, al segundo lo nombra coordinador de organización enlace territorial. Y a ver, ayer, querido Horacio, nos enfrascamos en un debate, Vicente, el maestro Ricardo Sevilla y este es tu servidor, por precisamente la presencia de alguien como Ricardo Monreal. Yo desde un principio aseguro, y que estoy convencido de eso, en que efectivamente aporta muchísimo a la campaña de Claudia Sheinbaum alguien como Ricardo Monreal. No porque vaya a llegar con una cantidad de votos o porque va a llegar con una gran plataforma política que no tiene, ¿no? Evidentemente no tiene mucho respaldo, sino por el gran colmillo político que tiene, por lo muy buen operador político que es, lo agresivo en cuanto a la operación política. Y ahora le agregaría, porque siempre es mucho mejor tener a tus enemigos cerca y de alguna u otra forma controlarlos que tenerlos como tus enemigos. Ayer el maestro Sevilla decía que no, que bueno, él no está de acuerdo conmigo porque en cualquier momento alguien como Ricardo Monreal podría ser capaz de dar la puñalada trapera, que es alguien que así se ha exhibido muy, muy cercano a las élites, muy cercano a la oposición, y que en todo caso podría de alguna u otra forma tradicional, movimiento ya estando tan cerca de Claudia Sheinbaum. Yo creo que es, y lo digo con mucho respeto para el Monreal, es un monstruo necesario como lo fue en su momento Manuel Barlet. Mucha gente conoce evidentemente la cuestionable carrera, el paso por la política de Manuel Barlet, pero para poder enfrentar a los intereses de las élites, precisamente en cuanto a cuestiones energéticas, se necesitaba un monstruo para enfrentarse precisamente a esos otros monstruos. Esa es la realidad de este caso. Y el presidente pone a Manuel Barlet como director de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy creo que es la misma jugada al integrar a alguien como Ricardo Monreal, que efectivamente ya nos ha enseñado sus colmillos, nos ha enseñado su cercanía a la derecha, su cercanía a las élites, su cercanía a la oposición, pero que pues podría aportar de alguna u otra forma a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. No sé qué opinas tú, Horacio. Mira, son actos políticos, actos de, para y por y hacia políticos, donde como bien, yo vi la muy interesante discusión que tuvieron ayer con mi querido Ricardo, y creo que te viste con Ricardo, pero son devenires, son conductas de políticos que los ciudadanos muy, si lo vamos por encimita, obviamente si no entendemos la mentalidad de un político, de cómo es, de qué facturas tienes que pagar, porque en la política, si en la vida las facturas se pagan siempre, comes bien o comes mal, siempre vas a pagar una factura, haces ejercicio o no haces, vas a pagar una factura, tienes sexo o no tienes, vas a pagar una factura, siempre vas a pagar una factura de cualquier manera, ¿no? Es lógico, pero en la política se pagan muy rápido, y se pagan muy caro también, se pagan muy caro porque es gente que está en la mira, porque es gente que maneja mucha gente, que es un pueblo entero, es gente que maneja un país, es gente que maneja un partido político con millones de personas, pues todo eso, todo eso hace que las facturas que pagues, mira, las facturas que está pagando Biden, las facturas que está pagando Trump, las facturas que pagó incluso el mismo Obama, pues, las facturas que pagó Hitler, la factura que pagó Echeverría, o que odia Sordaz, o salidas de Gortari, eso son facturas altísimas, que si no tienes la, o la, o la entera esa o el cinismo para soportar todo lo que, lo que se te viene encima, pues obviamente truenas, ¿no? Truenas y, y como, como Alan García de Perú, pues te suicidas, pues, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo creo que son tejes de manejes políticos que son como, bien dijiste ahorita que estabas hablando y que lo dijeron ayer, es mejor tener al enemigo en casa, ahora, Ricardo Monreal no es un enemigo, Ricardo Monreal es un político de una cepa, pues ahora que sepa la bola, pero no, de una cepa muy, a la antigua, muy tradicional, donde sigues manejando los paradigmas de decir de los políticos priistas y de, de tu, de tu bien decir, ¿no? La Latalina Fernández, el político del bien decir, y el político de, 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 pues siempre ser proclive a, al bien, ¿no? Cuando, pues no, no es que siempre lo quieras hacer, ¿no? No es que siempre seas congruente, pero eso hace que, que, que fíjate, qué interesante, porque antes, antes nos valía un comín, una reverenda madre, perdón mi francés, pero nos valía madre, si un político era cínico, como lo fueron tantos presidentes o expresidentes o secretarios de gobernación, porque el pueblo nunca se sintió apto para juzgar o para manifestarse, o para poder, eh, sin manifestar su opinión, porque no se hablaba de política y porque no se hablaba de política, porque los políticos eran intocables y porque si hablabas de política públicamente, no es que fuera incorrecto o como subir los codos a la mesa, no, era, te podían, o sea, allá en un momento cuando salías de ese closet, te podían amenazarte, podían matarte, podían desaparecer, pues estaba yo oyendo que Claudia Sheaumann por, por haber protestado en la una, estuvo hasta en la cárcel, ¿no? O sea, lo dejó en una entrevista a Meme y a Meme, creo, y este, sí fue, y bueno, para no hacer el cuento largo aquí, son cosas de políticos, entre políticos, son deudas, son deudas, son concertaciones que le llaman, son, son, es, es, pues me voy a, te voy a dar un, te voy a dar este, no es privilegio, sino esta función, porque voy a aprovechar también lo que sabes hacer muy bien, claro, son operadores políticos reales, Ricardo Morrell es un operador político de primera, ¿no? Que su ego le haya ganado en un momento dado, que su ambición le haya ganado, y que tuvo, tuvo el error más grande de su vida, yo creo, a ver, pues ahí es Sandra Cuevas, pero bueno, a mí me gusta, pero, pero los ha tenido, pero nadie, nadie les confía en que Ricardo Morrell es un político de cepa y de, y de proceder, ¿no? Entonces, cuando tú tienes a una persona tan poderosa, ejecutivamente hablando, como es Ricardo Morrell, trabajando en, en una alianza contigo para bien de, de ello, ¿no? O sea, ya, ya dijo, lo dijo muy honestamente, yo creo que hay, aquí hay que reconocer la honestidad, que no creo que sea nada más, no sé, hipocresía y de dientes para afuera, de Ricardo Morrell, tanto como la del jovencito Colosio, que me pareció muy, muy acertado lo que dijo, ¿no? Porque finalmente ya le quitó el reforma o al norte las expectativas de que, de que iba a ser candidato a la presidencia, no, pero Ricardo Morrell es una persona que si tiene el no, si tiene el, es como decir, si en Marcelo Vargas no es un político, claro que sí, Marcelo Vargas no trabaja bien, claro que sí, pese a que en la Secretaría de Raciones Exteriores hay mucha gente que lo detesta, y hay mucha gente que está muy inconforme con el trabajo que hizo como canciller, no fuera de México, no con, porque, porque si tú has dicho mucho, no, este, precisamente que la relación con Estados Unidos, que si se le puso al frente dignamente a Donald Trump y todo eso, pero hay que hacer una investigación en lo que no hicieron en cancillería en tiempos de Ebrard, no? Entonces yo nada más te le paso el costo, tengo muchos amigos diplomáticos que están muy inconformes como tratores diplomáticos de carrera, bla, 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 bueno, esa es otra cosa. Cuestión de Ricardo Morrell como político, es yo creo que yo creo que no viene el caso en mal lugar, como dicen los abogados, pero obviamente pues hay que tenerlo en casa, nada más y está muy bien. Y Adán Augusto, pues también, o sea, Adán Augusto es un, es una gente que trabajó muy bien como secretario de gobernación, lo poco que trabajó como prestado, digo, lo poco tiempo que trabajó, no? Y, y, y bueno, pues es una gente que, que está haciendo su, su, su gran labor como, como este, como paladín de la 4T, no? Hasta dónde van a llegar sus ambiciones? Pues yo creo que, un real, ya lo, ya lo vislumbró muy bien, es mejor quedarte donde estás a pretender a lo que no vas a lograr nunca, cosa que no ha aprendido Marcelo, Marcelo todavía no lo aprende, está en todo su derecho, como dice el presidente, pero no es justo porque hay que oír la entrevista que le hicieron ayer los periodistas a, a este hombre de la, de la casa en Costa Roo, no era en cuál era, no me acuerdo, pero, híjole, veanla, porque está muy interesante, no? Que, que ellos trataron de reventar, espero, o sea, no, 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 no lo quiero decir así tan fuerte como lo dijo él, pero había datos fehacientes de que no había otra intención más que reventar la cuestión de la, de la elección, no? Reventar todo este proceso por parte de Ebrard, no, 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 no lo, quisiera creer así tan, él, él muestra esos indicios, no? Pero tú no puedes como político escupir para arriba y poner tus ambiciones personales que son genuinas y que son legítimas. Nadie dice que Marcelo no merece ser presidente de México, en verdad, no, yo a Marcelo lo admiro mucho, lo aprecio, aprecio mucho a Marta Delgado, la quiero mucho y muy, muy bien. No conozco a, a la senadora, este, ese no fue su nombre, pero, pero bueno, en fin, y a todo el personal que trabajo, con él para esto, pero creo que se merecen algo mejor que salirse de morena o que hacer un escándalo o que demostrar que fue un fraude. No, no. Ahorita, ahorita las cosas no, no está hablando para Goyos, Tola, nada más. Sí, exactamente. y ellos tendrían que buscar alguna forma de establecerse, como bien, bien opinas, querido Horacio, en sus carreras políticas, y en eso estoy convencido que no erra, por ejemplo, alguien como Ricardo Monreal, ¿no? Ahí sí, Ricardo Monreal, pues, le está sabiendo jugar sus, sus, sus piezas perfectamente. Mira, me llama mucho la atención un mensaje que me manda Martín PL, que constantemente participa aquí en Sin Censura, a quien le mandamos saludos. Dice, me pregunta él que si metería a mi enemigo a mi casa, y yo, mire, sin hacer una apología al delito, se lo digo, ¿no? Sin hacer una apología al secuestro, pues, ¿no? Sino como una mera alegoría, si yo supiera de alguien que le quiera hacer daño a mi familia y a mí, y si tuviera la posibilidad de meterlo al sótano de mi casa, a una jaulita, donde lo pudiera estar vigilando, pues, qué mejor, adelante, por supuesto que lo metería. Esto ha sido la alegoría en la campaña de la doctora Claudia Sheff, que lo metan a la a la a la jaulita. Ahora bien, es alguien, en mi opinión, Monreal, que tiene mucho contacto, eh, con mucho contacto político, que, o sea, pues, de verdad, uno lo escucha hablar, y, y tiene mucha labia de convencimiento, no sé que usted, por supuesto que, que aporta a esa, a esa campaña, ahí lo pueden tener en la jaulita, que representa la campaña, antes de que se vaya a la campaña de Sandra Cuevas, ¿no? Así que, pues bueno, ahí queda. Y yo, ya, pues, ya para cerrar, querido Horacio, te quería compartir esta foto, la encontré, la estuve buscando por ahí, pero, esta foto que va a poner Don David en pantalla, que data del 5 de septiembre de 2015, mira, no fueron 13 años, no fueron, me, me, me manché, fueron ocho años, hace ocho años, un sábado 5 de septiembre de 2015, te fui a ver, junto a la, obviamente, la Capela Barroca de México, y la Orquesta Escuela Carlos Chávez, ahí ustedes interpretaron La Pasión Según San Juan de Johann Sebastian Bach, y recuerdo, este es un recuerdo que tenía yo, de tantas veces que te fui a ver antes de que tú me conocieras a mí, de cómo es que, pues siempre has tenido esa sencillez, a diferencia de otros grandes de la música, o grandes del mundo, como lo eres tú, llegaste así, con mucha cordialidad, para, con tus compañeros, en este ensayo previo, saludaste a la gente, de manera muy, muy cordial, y después ya, empezó, la, pues vamos, este, esta hermosa presentación, ¿no? ya con, en otro tipo de términos más formales, pero es uno, es un gran, gran recuerdo, lo quería compartir contigo, esta foto te la tomé yo desde ahí, desde las, desde las bancas, en el, eh, me parece que fue, en el Palacio del Arzobispado, si no me equivoco, ya hace mucho tiempo, ahí, y bueno, te lo quería compartir, creo que está desconectado tu, tu, tu micrófono, ¿no? no, se nos fue, se nos fue el audio de, se nos fue el audio de, no, no sé qué equipo, ya, ya, ya lo hice yo, ya es que lo había encerrado, pero mira, sí, qué, qué gusto que te recuerdes de ese, de ese, híjole, es que es concierto, y esa, esa pasión según San Juan fue memorable, con el ensamble, ya me acordé, fue con la orquesta mía, la orquesta campeonata barroca, y el ensamble escénico vocal, que es un ensamble, a ver, déjame ver, no, no, esta fue la, no, esta fue también la orquesta de, de este, de, no, la, la, la Carlos Chávez, o sea, es todo, fíjate, todo eso es personal del sistema nacional de fomento, que es el que está propiciando los semilleros también, o sea, es un grupo, eso se fundó en tiempos de Salinas, la orquesta Carlos Chávez, ¿qué fue lo que pasó? Nada más para resumirle a la gente un poquito y tengo historia, la orquesta sinfónica juvenil Carlos Chávez, era una orquesta que con la misma corrupción y ostracismo del sistema, de cultura en los años noventas y hacia el año dos mil, empezó a viciarse y ya no era orquesta juvenil, ya había gente que tenía cuarenta, cuarenta, cinco años o cincuenta trabajando ahí, y este, y se tuvo que renovar, Sergio Vela hizo el, el muy buen, este, el muy buen, este papel de, de ya poner más, este, candados y hacer una escuela, una orquesta escuela de excelencia, y a partir de ahí, a partir del sexenio pasado, ya la orquesta escuela Carlos Chávez, empezó a dar frutos, porque pusieron un plan académico muy, pero muy estricto, muy bueno, dirigidos por el maestro Eduardo García Barrios, desde antes, y ahora en este sexenio, igual con Eduardo García Barrios, el ganso, le decimos, es un, este, es una de las mejores orquestas juveniles, la mejor orquesta juvenil de México, junto con el Eduardo Mata de la UNAM, que son becarios, jóvenes becarios, que además, ahí en la, en la orquesta escuela Carlos Chávez, los preparan, o sea, tienen una educación de primera, de primera, de primera, con muy buenos maestros, becados, este, los alumnos, y salen muy bien preparados, para trabajar en las orquestas, o sea, la orquesta escuela Carlos Chávez, ha sido un detonante, en el mejoramiento, de la, de la, de la calidad, y del nivel musical en México, y ellos también, los alumnos, y todos, muchos del personal, también están involucrados, en las, en los semilleros creativos, o sea, es una retroalimentación maravillosa, por eso, dije al principio, hay que cacarear muchísimo, pero muchísimo más, la labor enorme, que está haciendo este gobierno, esta administración, en proteger culturalmente, con una educación de calidad, y con proyectos, de gestión cultural, masiva, e incluyente, a todos los sectores de la sociedad, como lo está haciendo este gobierno, pero muchos artistas, digo que no lo ven, no lo ven, no, es que no hay más becas, a ti ya te quitaron la beca, no, ¿sigues teniendo tu beca? Sí, entonces, ¿cuál es el problema? Es que no, no nos han dado más dinero, espérate tantito por ahí, por ahí también, alguien a quien yo quiero, y admiro mucho, es que ya en el colegio nacional, ya no tenemos ni para champaña, a ver, espérate tantito, ¿qué quieres? Tomar champaña, a ver que un niño de guerrero indígena está tocando un violín de una manera maravillosa, o sea, yo prefiero mil veces ver a todos esos niños de comunidades marginadas que están haciendo obras maravillosas, y sí, si a mí me quitan, yo nunca he tenido menos trabajo que en ese sexenio, por parte de instituciones gubernamentales, de bellas artes, no me importa, no me importa, porque yo he tragado todos los días, puedo pagar mis deudas todos los días, pero hay niños que no tenían nunca acceso ni facilidad para poder tocar un instrumento, cantar en un coro, que lo del canto coral, y tú lo sabes muy bien, es una de las actividades humanas más disciplinarias, más disciplinantes, por decirlo así, del planeta, cantar en coro, tocar un instrumento en una banda, en una orquesta, híjole, eso es una maravilla, qué bueno que está en todo México, ¿qué más quieren? A mí mi papá cuenta siempre que él, de chiquito, imagínate, los cuatro o cinco años, sus papás lo metieron en un coro que tenía ahí unos padres y que el padre les daba unos coscorrones, niños de cuatro o cinco años, no, yo voy y le doy a ese padre, pero hasta por donde te cuento, pero les daban unos coscorrones y obviamente de la disciplina, efectivamente, un coro es sumamente, esto al hablar de una situación micro, pero en una situación macro, un coro es muy demandante para cada miembro de ese coro, ¿no? Entienden, hay muchísimas circunstancias y qué bueno que lo podemos platicar con el maestro Horacio Franco aquí en Sin Censura, no sabes siempre el gusto que me da platicar aquí contigo Horacio, cuando vi en el chat que Ceci nos anunciaba que iba a estar con nosotros, hasta se me iluminó el rostro, claro que sí, vámonos con él directamente y pues bueno, aquí estamos Horacio, yo te quiero agradecer a nombre del equipo de Sin Censura que te hayas conectado con nosotros, que nos hayas ofrecido estas muy importantes reflexiones y te pido por favor que también nos compartas tus redes sociales porque estás muy activo, por ejemplo, ahí en Twitter X, ¿no? Siempre estás ahí al pendiente, por favor, compártelo. Bueno, claro que sí, Horacio Franco en Twitter, bueno, en X y en la otra nueva de Threads y Horacio Franco flautista en Instagram mi Facebook, ya realmente, fíjate, sabes que me dan cada vez por escribir menos sobre opiniones políticas y eso porque ya veo que en X lo único que desata son bots, ¿no? Y me da mucha flojera ya leerlos, ¿no? Sobre todo cuando, 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 como a mí, como digo, como a ti y como a Vicente, nos dicen paleros, nos dicen que el régimen nos da dinero, o sea, yo siempre les digo, a ver, demuéstrenme que nos dan un peso el gobierno y todo lo que me dan, se los juro que se los doy de vuelta, en serio, o sea, yo dono dinero al que me demuestre que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de cualquier institución me ha dado dinero por hablar bien de ellos, sí, he tenido algunos conciertos por parte del gobierno, no, el gobierno no va a pagar el concierto de pasado mañana, del viernes, ¿no? O sea, digo, ni modo que no, pues sí, de lo que como son de mis conciertos, ¿no? Entonces, obviamente, hay la gente, en las redes sociales, cada vez están más contaminadas, Facebook no tanto, pero, pero, pero X, de veras se ha vuelto de una manera ya muy, este, muy grotesca, o sea, la palabra es grotesca, es grotesca y abominable, así, ¿no? De que les pagan a bots para, para eso, ¿no? Y luego gente muy resentida también que la revolución no les ha hecho justicia cuando realmente creo tú, lo sabes muy bien también que la revolución no te hace justicia antes de que te la hagas tú, tú te haces justicia primero por tu trabajo, por tu disciplina, por tu calidad que ofreces como reportero, como periodista, como, como, como este cronista o como, como locutor o como lo que sea en, en el caso tuyo, ¿no? Yo como músico, como ciudadano, como ser humano, como todos, ¿no? Los seres humanos, pero, pero pues, no, la revolución no te va a hacer justicia, ¿por qué? Porque uno siempre va a cosechar lo que siembra. Sí, exactamente, y nosotros tenemos que luchar por esa propia justicia, como siempre lo dice el presidente López Obrador, la libertad no se implora, se conquista, y pues yo te quiero agradecer, Horacio, que te hayas conectado con nosotros, que nos hayas ofrecido estas reflexiones, que hayas enriquecido el espacio, y pues aquí tienes a tu público, ahí lo tiene usted, al maestro, al flautista, al director de Capela Barroca en México, al queridísimo Horacio Franco, aquí en Sin Censura, muchas, muchas gracias, querido Horacio. Muchas gracias, un saludo a todos allá en el equipo maravilloso, y a don David, y a todos, y aquí al público, que estoy en el comal, y me trate todavía con ellos. Exactamente, exactamente, ahí lo tiene usted, el maestro Horacio Franco, aquí en Sin Censura, y vámonos directamente hasta el monumento a los niños héroes, ahí en Chapultepec.